En este caso me dice, según el gráfico, T dice que es punto de tangencia y me dice que calcule AB sabiendo que la medida del arco TA, o sea, todo este arco de acá, de acá para acá, vendría a ser en este caso 2 alfa, ¿no? Nuevamente tenemos circunferencias tangentes interiores y habíamos dicho, pues, que si pasamos un segmento por estos tres puntos tendrían que ser colineales. ¿Qué más? Ya, pues, de centro acá es 90. Y sabemos que este arco está al frente de este ángulo central, lo cual tendría que valer el mismo valor. Ahora bien, recuerda que este es radio y este es radio, ¿no? Recuerda que este es 6. Uy, ya, ahí está. Ese vale 6 según el dato del problema. ¿Qué más podríamos hacer por acá, muchachones? Este, puedo unir el punto T con el punto A, aprovechando, en este caso, de que como este radio y este radio, este ángulo, con este ángulo terminan siendo iguales. Lo cual, si yo tengo 2 alfa, faltaría 180 menos alfa, menos 2 alfa. Pero como estos son iguales, sería 90 menos alfa. Lo mismo que este de acá. 90 menos alfa. Muy bien. ¿Qué más? Ah, ya, este tendría que valer, sabiendo que este es 90 y ya tengo 90 menos alfa, este es alfa. Lo cual, entonces, haría de que este de acá, sabiendo de este triángulo, la suma de los ángulos internos, viene a ser este externo. 2 alfa, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué más? Creo yo que se vuelve acá un isósceles, ¿no? Este es igual a este. Muy bien. Ya, pues, si yo tengo 90 menos alfa, tengo 2 alfa, este también tendría que ser, completando los 180, 90 menos alfa. ¿Listo? ¿Qué más? Este 2 alfa puede pasar a esta posición, ¿verdad? Por opuestos por el vértice, tendríamos 2 alfa. Y por estrategia, lo que podríamos hacer es prolongar, ¿no? Prolongar con la finalidad de que, como yo tengo 2 alfa, ¿verdad? Y acá tengo 2 alfa, y este de acá viene a ser rayita. Este también tiene que ser rayita, ¿sí o no? Porque es 90 menos alfa, 90 menos alfa. Y eso me permite, por acá, tratar de poder generar justamente un triángulo igual a este para poder aplicar. O bueno, si es igual, ya son congruentes, ¿no? Entonces, es lo que yo pretendo. Si este es rayita, también tendría que ser rayita para que tenga la misma característica de ese, y así trabajar con triángulos congruentes, ¿no? O sea, que este de acá termina siendo, ¿cuánto? 90 menos alfa. Claro, porque son iguales. Y este también tendría que ser, ¿qué cosa? 90 menos alfa. Listo. Recuerda que a ti te están pidiendo, ¿qué cosa? A ti te están pidiendo, eh, abeno, ¿qué vale cuánto? Vale X. Pero este 90 menos alfa también pasaría acá como puestos por el vértice, que también valdría 90 menos alfa. Lo cual haría, entonces, también que estos dos sean iguales. O sea, ¿cuánto vale? Vale X. Pero, muchachón, ¿acaso yo no te había dicho que este triángulo con este triángulo vendrían a ser congruentes? Sí, ¿no? Claro, son congruentes, ¿no? Son congruentes por el caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. O sea, que el dos alfa mira el 6. Y este dos alfa miraría el X. O sea, que mi X terminaría siendo 6. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 17? Vendría a ser dadito, pues, muchachón, ¿no? Y ahí está. Hemos resuelto, entonces, el problema número 17. El problema número 17.